Las instalaciones deportivas del municipio abren de nuevo sus puertas. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha aprovechado el cierre de las instalaciones deportivas durante los meses del estado de alarma para reformarlas y adaptarlas a la nueva situación provocada por el COVID-19. El pabellón ha quedado precioso. Yo quiero también agradecer al personal del Ateneo que ha hecho un esfuerzo importante durante este periodo de tiempo para dejar unas instalaciones que como yo he dicho son instalaciones modélicas pero que el paso del tiempo las ha convertido en algo obsoletas pero que un trabajo que han hecho nuestra gente ha dejado eso en perfectas condiciones. Está muy bonito, óptimo para empezar y sobre todo con una idea clara. Y es que se practique el deporte de manera segura. El alcalde Santiago Rodríguez y el concejal de deportes Pedro Sánchez visitaron este miércoles el pabellón municipal, el estadio de atletismo y el pabellón deportivo de doctoral. La visita comenzó en el pabellón municipal de deportes en la avenida de las Tirajanas. Las salas de cardio y de musculación del gimnasio abrirán sus puertas el próximo lunes 29 de junio. Los usuarios ya pueden pedir cita previa a través de la página web www.ateneosantalucía.com La piscina de la Unión abrirá el 6 de julio y el 13 de julio la de los Llanos. Yo creo que el trabajo que se ha hecho es excepcional y insisto, se ha hecho además utilizando los recursos propios del ayuntamiento implicándose todo el personal de deportes y ya está listo para utilizarse a partir del día 29. Que efectivamente las personas que quieran utilizarlo tienen que llamar, tener cita previa y habrán unos horarios específicos de uso del pabellón y unas normas específicas que también espero que todos cumplamos por el bien de todos. Tras recorrer el pabellón de doctoral, el alcalde y el concejal de deportes, además de los técnicos municipales, visitaron el estadio de atletismo, donde están realizando una inversión de más de un millón de euros por parte del Cabildo de Gran Canaria. En estos momentos están en la segunda fase de las obras, renovación completa del pavimento de la pista de atletismo y sus equipamientos deportivos y renovación del sistema de aspersores.